Hola chicos nueva noticia sobre cabeza dinámica gratis, esta vez es un cofre de terror, estará disponible solo por tiempo limitado, el creador aún no ha dicho horarios o cuando lo estará lanzando, hay que estar pendientes ya que lo puede hacer en cualquier momento y después será robux para siempre, like y comenta si te gustaría tener este cofre de terror en tu inventario de roblox, cualquier novedad les estaré informando esperemos y el creador lo pongas varios minutos gratis, nos vemos en el próximo vídeo, yo soy mar, los quiero mucho, no olvides de dejar tu miau like, muchas gracias.